Buenas mañanas, hoy responderé una pregunta que mucha gente se ha preguntado. Una pregunta que no ha dejado dormir a muchos. Una pregunta que todos quieren saber su respuesta y hoy se las daré. Bien, lo explicaré lo más rápido posible porque sí. Todo junto, se escribe separado porque son dos palabras cuyo significado es diferente. Por lo tanto, separado, tiene un significado exacto en este caso. Les presentaré la definición de las palabras, todo, junto y separado. Cabe recalcar que estas definiciones fueron sacadas de Google. Todo. Designa un conjunto como una unidad o refiriéndose a la totalidad de sus elementos. Junto. Indica que dos o más personas, animales o cosas están una al lado de la otra, cerca o tocándose. Separado. Que ha roto la relación matrimonial con su cónyuge, aunque todavía no haya obtenido el divorcio o la anulación religiosa de su matrimonio. Esperen, esa no es la definición correcta en este caso, entonces tendré que usar una definición similar. Separación. Acción de separar o separarse. Entonces, todo junto, se escribe separado porque son dos palabras distintas, y, separado, se escribe todo junto porque solo es una palabra. Recuerden poner sus dudas o ideas para siguientes vídeos, suscríbanse porque es salva a las tortugas y ya, fin. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.